El pasado viernes 19 de enero, la periodista Azucena Oresti se despedió de su programa en Milenio tras trabajar 20 años en dicha empresa. En su último programa, la comunicadora expresó que aunque se retirara del medio, se va satisfecha, ya que hizo que fueran escuchadas las voces de todo aquel que ha sido silenciado en el país. Azucena Oresti Mireles es redactora, reportera, locutora y presentadora de noticias que ha trabajado para algunos medios de comunicación, como Radio Fórmula y Milenio Televisión. Su nombre se ha vuelto tendencia por dos momentos importantes. En 2018, cuando fue la moderadora del debate presidencial en el que participó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Emid, El Bronco y Margarita Zavala. Y en 2021, cuando fue amenazada por El Mencho, líder del cártel de Jalisco y Nueva Generación, por medio de un video difundido en redes sociales en agosto de ese mismo año. Ante ello, se solicitó protección para la periodista.